¿Qué has creído? Eres la droga Con tus caminos delanteros Sabes que te quiero Y que no andas en tu boca Arrepiéntete 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 Ay, regale a los santos de tu devoción Que yo no te acabe, nunca yo Y que me gustó Y que no andas en tu boca Arrepiéntete 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 不對 ¡Gracias! ¡Gracias!